Si ustedes creían que solamente los hombres reman en lo que son las pajineras, pues aquí les presento una mujer remera, nada más para que se den un temón. Es muy difícil, la verdad es que necesitas tener mucha experiencia porque tiene su maña. Así que les voy a presentar, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Epsin. Epsin, ¿cómo aprendiste a remar? Epsin, ¿quién te enseñó? Pues mi papá. ¿Quién vamos? Yo solo quiero remar con mi hijo. Epsin. Víctor, no. Gracias por ver el video.